El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de vacaciones en Lanzarote, jugando al baloncesto, el titular de la cartera de asuntos exteriores, al menos. Se ha dinado a escribir un tuit diciendo que no dejaremos a nadie atrás, mensaje que suena más a un titular rollo de los del coronavirus que a un compromiso real. Y mientras tanto la cuenta de Twitter de la Embajada de España en Afganistán con un trino fijado en el que se fomentan las vacaciones de verano en España un mensaje, por cierto, de la anterior ministra de Asuntos Exteriores. Sí, para eso estarán los españoles que viven en Afganistán, y los afganos que nos han ayudado durante todos estos años. Y por supuesto, mientras los talibanes toman Kabul nuestras televiones con películas, reportajes y algo muy importante, que se confirma la venta de Cantora, es cierto que España pinta cada vez menos en la política internacional, que a Pedro Sánchez no le recibió ni el ujir de la Casa Blanca, pero esto, directamente, es de vergüenza. Mientras los talibanes del Estado Islámico toman la capital de Afganistán nuestro gobierno, nuestra embajada ni está ni se le espera. Como siempre serán los británicos o los norteamericanos los que nos saquen las castañas del fuego, pero eso sí, los afganos este verano se merecen España. Alucinante.